qué repletes one rey no estaba muerto andaba de parranda y mucha gente piensa que la foca ya que la foca y que ya pasó su momento de gloria y si estoy totalmente de acuerdo pero en liga super gente en liga super si siento que el nerf es mucho generalmente los poques no aguantan tanto se mueven más rápido no llegan a los cargados pero en ultra siento que sigue estando igual de fuerte y mucha gente no contempla wall rain la verdad mucha gente va muy débil a hielo porque realmente no hay muchos tipo hielo en liga ultra así que wall rain en ultra honestamente si ustedes hicieron uno es muy bueno en otra sigue estando muy 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 fuerte a la cobertura que tiene es impresionante el bulk lo que pega yo lo estoy usando su versión shadow lo cual recomiendo un poquito más que la normal siento que el chado pues ese ese pegue que tiene está muy muy fuerte no vamos a ver un poquito del equipo el equipo estoy usando una bebés espíritu doble doble agua por así decirlo y tenemos a pillos que está súper bueno en el meta también es un poco muy 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 fuerte porque porque le gana giratina le gana trevenas le gana la mayoría de los lucha le gana a los espadachines así que estaba súper fuerte ahorita y si ustedes van a decir pues que no tienen pillos y luego algunas opciones siento que talonflame puede ser igual le gana los plantas también no y talonflame te puede ayudar igual contra casi lo mismo excepto contra giratina y contra dragona y no también puede estar otros poques como pillos otros voladores a lo mejor peliper pero yo sí recomendaría pillos del cual honestamente es una muy buena inversión y es un poco como que tuvo su momento en que salía muchísimo así que espero tengan uno por ahí no el otro como está siendo su amper que son pero no creo que en esta explicación son pero sin duda es si son perez son presente no hay nada más que decir vamos a ver algunos combates tenemos pillos contra nine tales y realmente no tenemos ninguna respuesta fuerte para charmers así que lo que voy a estar haciendo es quedarme como nantes llegan te escribo al cargado por los toques harí lamentablemente y vamos a tirar el pájaro osado así que pues vamos a hacer vamos a recibir mucho daño probablemente nos va a habilitar pero el pájaro osado nadie se lo va a quitar le hacemos bastante año entramos con warren para familiar rival cambia a de oxys voy a estar tirando un carámbano y saliendo más rápidamente ya saben que de oxys lo que tanquea gente de oxys es demasiado tan que muy muy tan que de hecho subimos a leyenda la temporada pasada con él no aquí voy a estar dejando pasar el primero rival como que me ve y te ya no quiere tirar el psicoataque yo dije pues no va a tirar el psicoataque porque sabe ufear y tiene mucha vida todavía no nos vamos directo por el terremoto ahí pude haber ido por doble hidrocañón creo que el terremoto no fue una buena idea pensé que le iba a quitar más la verdad pero bueno aquí es que vamos el primer psicoataque y vamos a estar tirando antes de que nos conecte el segundo porque quiero mantener la vida quiero mantener la salud en mi swamper no aquí su rival también trae un swamper lo único que tenemos que tener en cuenta es el que nos vaya a atrapar el cargado no porque todavía recuerden que el nine till sigue con vida y puede llegar a pasar aquí nos vamos con el segundo hidrocañonazo que un son preciado pues le dolería bastante vamos a ver qué pasa el rival se escuda yo lo voy a estar dejando ir ganamos el cnp lo cual pues es bastante bueno por nosotros nos conoce hidrocañón y aquí es simplemente esperar gente esperar esperar de ver más está tirando un cargado de win condiciones que me ve y te y exactamente eso es lo que hace el rival me ve y te a y aquí me hace el cambio el rival yo lo farmeo y pues ya básicamente allí y no terremotación el rival pues lo sabe vamos con el siguiente combate tenemos pillot contra talonflay un lead también bastante neutro lo que yo hago es generalmente recibir el primer cargado porque casi siempre tiran nitro carga aunque uno que otro loco tira pájaro osado como este rival no que me tiró pájaro osado yo le voy a estar tirando el el pájaro osado también mío pero guarden que el rival cambió así que le quitamos bastante voy a estar entrando con mi swamper porque si entro con guarden estaría un terremoto para evitar no y con son pero puedo comerme perfectamente un carámbano y llegar a un hidrocañón y pues debilitarlo no igual es su amper pega muy fuerte con los hidrocañones lo mandamos a vivir su talonflame todavía tiene mucha vida rival tiene un giratina atrás no vamos a ir directamente por el terremoto no tiene mucho caso vetear así que terremotas o el rival se lo come se lo conectamos y esto fuese mp y ahora sí warring dos escudos como en la vieja escuela como la temporada 11 así que la tiene muy difícil el rival obviamente tenemos que saber cuándo tirar ahí vean nada más me comí una calcinación entera por haber tirado mal y ahí la importancia de terminar bien los básicos tiran muy bien tus cargados etcétera etcétera porque ahí pude haberla perdido por esos cinco turnos que le real el rival pero les digo warring es demasiado fuerte como para perder estos combates se lo forme a y obviamente y retina no tienen nada que hacer así que guis de hecho con este equipito subí bastantes puntos así que altamente recomendado pillo está muy bueno él y obviamente warring sigue estando muy fuerte como ya lo mencioné este es un hit bastante neutro lo que yo hago es irme por el pájaro osado casi siempre uní neutros va a ser pájaro osado a menos que sea creo que tenemos un machi de crecer y adelante que ahí sí lo tienes que jugar diferente y le voy a explicar cómo cuando llegue no pájaro osado lo mandamos a vivir voy a estar haciendo el cambio seguro a agua rey porque no quiero que me vaya a farmear algo el rival entra con su visión que veis y también es un poco muy popular y honestamente lo que me di cuenta es que warring le gana el 1-1 a verision porque pues aguantas bien le haces mucho daño a básicos y el caramano le pega bastante que ya le quitamos el escudo y le vamos a estar quitando el segundo escudo o mucha 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 vida porque le pega súper efectivo no ya pueden ver que le quitamos vida el rival en muy bien que no me que no me tiró me pudo farmear aquí lamentablemente no entra mi básico lo voy a estar escudando el rival me tira en roca afilada que me hubiera guanchoteado con esa vida no aquí vamos a ver el rival tiene a su giratina y aquí me voy directamente por el escudito para el garra dragón porque quiero tirarle él me parece que me voy por pájaro osado mentiras me voy por danza pluma así que le voy a estar debilitando el ataque el rival se lo escuda y aquí prácticamente gino el rival tiene menos dos de ataque las garra umbría y las garra dragón pues no van a estar haciendo nada así que su amper lo que aguanta y un terremoto más el hidrocañón debería ser más que suficiente para evitar a giratina gente y latina siendo uno de los pokemon más poderosos del meta altamente recomendado y si no tiene uno bueno pues hay que hay que intercambiar no hay que empezar a intercambiar esos giratina que como digo está muy 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 fuerte y honestamente siempre lo ha estado desde que salió la liga ultra vamos con el siguiente march tenemos pillot contra crecer la quiero el más que les decía y aquí se juega de esta forma no primero te va a ser por el danza pluma vas a cubrir el primero porque el primero ya sea fuerza donar o premonición es el que más daño te va a estar haciendo así que cubrimos el personal bastante bien y aquí con tan tan mala suerte tan mala ser de gente me bajó el ataque así que cambio de planes me voy por el pájaro osado cambio rápidamente a wall ring yo sé que aguanto un hierbalazo aguanto un personal aguanto premonición lo que me quiera tirar el rival me tira hierbalazo y se va a estar quedando aquí yo me voy directo por el terremoto de hecho ahorita terremoto es mejor que doble cara mano para que tomen en cuenta eso no le tiramos terremotas o el rival entra con su chanclita y vamos a ver qué pasa yo voy me voy directamente por el terremoto el rival se percata eso y me tira de la avalancha antes aquí va a estar entrando con su amper porque son pero pues ni modo que entre con pillot no verdad así no funciona entramos con su amper no vamos a ir directamente igual por el terremoto esperando one chotear al rival y vamos a ver qué es lo que hace porque tiene los escudos todavía aún no usamos último pokemon el rival no escuda y sabe perfectamente el aguante de su chanclita gente no 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 lo que aguantó la chanclita pero tiene un terapia en atrás así que estamos bastante bien posicionados todavía va el primer hidro cañonazo probablemente se lo va a estar jugando porque tiene que escudar algo el rival no pues mp yo voy a estar dejándolo pasar porque muchas veces tiene una cola o si el triturar me de bufea pues para escudar el segundo no aquí voy directamente por el segundo otro cañón aún tiene un escudo del rival así que esto está medio complicado no le quitamos el segundo escudo no vamos rápidamente a pillot y yo sé que aguanto uno de lo que me quiera tirar aunque se habrá pinchado no pilló tiene no es muy tanque pero si aguanta bastante decente aquí voy a estar escudando y tenemos que tener cuidado porque recuerden que la chanclita aún tiene vida así que voy a estar sobre formando por si me hace el cambio y perfectamente y ese rival era su incondición hacer en el cambio no así que pudimos predecir eso bastante bien tenemos pillot contra warren aquí me va a estar viendo al mirror match de warren les digo warren no gente sigue siendo muy bueno en liga ultra y vi bastantes el día de hoy cuando es mi ramas de warren generalmente cubro el primero para ver qué es lo que quieras el rival me espera un poquito y ya tiro mi propio terremoto por si se va por si me quiere hacer el caché etcétera etcétera no tiramos el buen terremotazo lo hacemos la mitad de vida aquí al rival me va a estar tirando muy probablemente su terremoto que igual me va a hacer mucho daño así que vamos a ver qué es lo que pasa y yo ahora sí pum terremotazo el rival como que farmeó de más no sé qué pasó pero bueno lo tomo bastante bastante bien aquí tiene un typhlosion y voy a estar regresando rápidamente a mi pillota y flotación es un pokemon que nos ponen aprieto si no lo veo con su amper porque pues warren realmente necesita llegar al terremoto no aquí voy a estar yéndome por el pájaro sábado vamos a ver si el rival cubre o no cubre y efectivamente el rival va a estar cubriendo pero me farme hace de flotación tiene como tiene más o menos 10.000 de vida ese de miel de energía perdón aquí vamos a estar entrando con son pero real cambia charizard así que es un doble fuego y el el son pero se tiene que ponerla 10 sí o sí gente y aquí está un poquito difícil intento atrapar el cargado pero obviamente no funciona el rival igual me tiene que tirar porque ya casi llegó a un carámbano así que bye bye warren y mi única esperanza aquí gente es que una esto se agarra dragón y el rival me lo pueda farmear vamos a ver si su amper se puede poner la 10 y farme amos al y no no fallamos al charizard a básicos un hidrocañón un escudo y otro hidrocañón lo que juega el suamper gente lo que juega y lo que es identificar tu condición de victoria pero la verdad el equipo me funcionó bastante está muy divertido y obviamente es súper súper bueno para que sigan usando warren gente como siempre digo muchas gracias por el vestidor con el like comentar suscribirse y nos vemos hasta la próxima